Kaiser... J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Es Soriano Exacto Führé el J de B ¡Cacica, cacica, 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 cacica! ¡Cacera! ¡Pero bien! ¡Cacica, cacica, cacica, cacica! ¡Cacica, cacica, 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 cacica! ¡Me lo vamos a filmar! El futuro es tuyo y tienes que aprovecharlo en la JDB. Vamos pa' ayudarlo. Ponte a ti a duro y a repartir palos. Pa' que todo lo escabe usted quiera un filmarlo. JDB, 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 JDB. Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta. En la JDB se te abren las puertas. Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta. Aquí están los peloteros con la cinco en la mierda. ¡Cacica, cacica, 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 cacica! ¡Que lo vamos a filmar! Casi, 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 casi. ¡Que lo vamos a filmar! J, D, J, D, J, D, B. J, D, J, D, J, D, B. J, D, J, D, J, D, B. Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. Y, en 9 el molleto, eh. Y, J, D, B. La plataforma de los prospectos. Julio Basora, dime qué es lo que es. Y los entrenadores, que bajen los prospectos para la J, D, B. La real plataforma. Ah, ah.